D-D-D-D-O Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga la disco a bailar una divanita Chequera como se menea Chequera como se menea Chequera como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería y su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica ¡Se son palos! Te encendía, con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche andaba perdida Su sistema seductivo calentándose Viste que su frecuencia está sintiéndose Su ruido fue por alente aportándose Robótica en la pista está luciéndose Salga la disco a bailar una divanita Chequera como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería y su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería y su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica ¿De qué forma se menea? Ella es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando hay incendía Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y debe de un elixir que enciende sus autores Salga la disco a bailar una divanita Chequea cómo se menea Chequea cómo se menea Chequea cómo se menea Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire para mi galaxia Sencillo JC Dime si no estamos rompiendo la industria ¡A los coñados!